¡Lubina, perejil fresco, nata, cebollino, ajo, un huevo, cebolla, patata, pimiento rojo, pimiento verde y espumoso andaluz! Poner a cocer las patatas en agua con sal, cortar en pequeños dados y comenzar a rehogar en 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una cebolla y los pimientos. Agregar los ajos laminados, salpimentar y dejar cocinar a fuego medio unos 15 minutos. Sacar los lomos a la lubina. Pelar las patatas cocidas y aplastarlas con un tenedor dejando que nos queden pequeños grumos sin aplastar. Añadir el huevo, perejil picado, sal, pimienta y un chorrito de virgen extra. Mezclar y disponer en un molde metálico y sobre papel vegetal en la base. Colocar encima las verduras rehogadas y por último los lomos de lubina. Regar con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y hornear a 180 grados unos 8 minutos. Para la salsa, sofreír la otra cebolla picada y verter un vaso de espumoso. Dejar que reduzca un poco y agregar medio vaso de nata. Salpimentar y cocinar 5 minutos a fuego alto.